La Fiscalía del Estado de Veracruz investiga el deceso de un menor de edad que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza después de que le ganara a otro niño con el que jugaba en las maquinitas. Los hechos se generaron cuando en la comunidad del Tejocote del municipio de La Perla, en la región de las altas montañas de Veracruz, dos menores de edad se encontraban al interior de una tienda jugando las maquinitas. La molestia por ir perdiendo creció en uno de los niños, por lo que tras la derrota definitiva fue a su casa, tomó un arma de fuego y regresó al lugar en donde se encontraba jugando con el otro niño y le disparó. Cabe mencionar que la víctima, que está identificada como Samuel, al lugar llegó personal de Protección Civil Municipal y oficiales de la policía, que trasladaron al pequeño Samuel al Hospital Regional de Río Blanco, en donde posteriormente se informó que falleció. Ante lo ocurrido, las autoridades de la Fiscalía y detectives de la Policía Ministerial tomaron conocimiento de los hechos, por lo que realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación. A pesar de que la policía ministerial acudió al hogar del presunto infractor, el padre de este y presunto dueño del arma de fuego que fue utilizada para matar al menor, ya no se encontraban en el sitio, por lo que se presume huyeron para evitar enfrentar la justicia.